Feliz Día Internacional de la Paz Desde el 1981, el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. Esta meta deriva del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¡Suscríbete al canal! El primer acto de paz que debemos hacer es con uno mismo. Feliz Día Internacional de la Paz Feliz Día Internacional de la Paz